Quienes esperaban transitar desde la terminal de transportes de Cali hacia el departamento del Quindío ahora deberán realizar un recorrido de hasta cinco horas, dos horas más de lo habitual. Esta mañana yo tenía aquí una cita y me tocó que estar en el terminal de Armenia a las tres de la mañana, salir a las cuatro en el primer bus que nos despacharon y siempre tocó hacer la vuelta por Pereira, dar toda esa vuelta y pues obviamente sí es mucho más tiempo. Sí nos afectó mucho porque un viaje que antes era normalito ahora se demora como dos horas más porque hay que dar una vuelta por Pereira. Lo mejor y lo más rápido que pueda que el gobierno se interese por arreglar las vías y especialmente las vías de ascenso. No, sino cobrar impuestos con peajes y monte de peajes y monte de impuestos y la plata donde está pues. Los viajeros continúan expectantes en la terminal, ahora las transportadoras esperan a que se llenen los cupos para comenzar con los traslados, lo que perjudica en mayor proporción a los pasajeros. Los pasajeros están teniendo mucho de viajar, están viajando como por necesidad, no está el fluido de pasajeros común y corriente que se ve todos los días, ya no lo está. Solamente, por lo menos por la mañana prácticamente no hubieron despacho porque no habían pasajeros. Aunque hasta el momento no se ha incrementado el precio de estos pasajes, son muchas las personas que han suspendido sus viajes por cuenta de la emergencia que se está registrando en el puente de Río La Vieja.